Estamos viviendo una serie de confrontaciones que se están dando en camino a las elecciones. Y dentro de las confrontaciones hay una que nos preocupa profundamente. Y está ligada con esta orden de aprehensión en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Por qué? No es por la persona. Eso es lo de menos. Creo que la persona tiene que ser juzgada en su oportunidad y esto es un asunto aparte. Pero lo que sí es importante es ver cómo es que se está presentando la querella. Para entrar en términos legales es un tanto complicado el tratar de explicar por dónde viene el problema que mantiene a la República en una confrontación que no habíamos visto en la historia, en la historia de nuestro país en tiempos contemporáneos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que procede lo que determina el Congreso local del Estado de Tamaulipas que no hay por qué el quitarle fuero al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. No hay por qué quitárselo. Y por la otra parte estamos viendo a una Fiscalía General de la República que abre una carpeta en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, le hace una serie de acusaciones en las que está lavado de dinero, enriquecimiento, etcétera. Y en ello busca, levanta una ficha y busca en puertos, en aeropuertos, en todas partes, en una orden de arresto a Francisco Javier García Cabeza de Vaca asumiendo que lo puede hacer y que no tiene el fuero constitucional que en el Congreso Federal determinó que no lo tendría. Se da la confrontación entre dos congresos, uno federal y el otro local, y se da la confrontación entre el poder del presidente de la República y el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Van a contrapelo en lo que uno dice se le mantiene el fuero, el otro dice no, se libra una orden de aprehensión. Y en este momento no podría yo definirles cuál es el estatus legal que desde la óptica del Poder Judicial sería que mantiene el fuero y que por lo mismo no podría ser aprendido. Y desde el ámbito federal del Ejecutivo que sí lo sería. Es decir, estamos hablando de contracorrientes al revés. Hablando de este asunto, el gobierno de la República otra vez viola a la Constitución. Y de esta violación flagrante, ahora tendríamos que ver a dónde concluye, a dónde deriva. Porque vamos a pensar que Francisco Javier García Cabeza de Vaca pudiera ser arrestado en cualquier momento y llevado a un proceso. En caso de que esto fuera, el gobernador estaría siendo retirado de sus principios ciudadanos, de sus derechos ciudadanos, bajo un argumento que no tiene desde el punto de vista jurídico una validez, porque seguiría siendo gobernador. Pero desde la óptica de la federación, este hombre tiene que ser perseguido. Entiendo que hay una óptica popular que para unos podría ser que se vea Cabeza de Vaca como un victimario y en otros que se viera como una víctima de una situación jurídica que está en contrapelo, está en contraposición. Pero lo que tenemos que reflexionar aquí es que se está gobernando siempre por encima de la ley. Anteponiendo los intereses particulares a nivel político y puede ser que a nivel jurídico, pero sin el sustento básico de lo que una confrontación de esta naturaleza está enfrentando a dos poderes. Si hubiera una confluencia, una concordancia entre lo que dice la fiscalía y lo que piensa la Suprema Corte y el Congreso local, bueno, pues estaríamos hablando que no habría un conflicto jurídico que se contrapusiera. Pero sí lo hay. Y al haberlo, lo que seguimos viendo los mexicanos, y lo vemos, espero, todos con el entendimiento de saber por dónde va esta situación. En un tiempo en el que el país está viviendo una alteración del orden de la República. Los estados son libres y soberanos, por un lado. La federación tiene un pacto metaconstitucional justamente con los estados. Hay una ley federal y hay leyes estatales. Pero por otra parte, hay una ley superior que es la que determina un colegiado que se llama la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es uno de los tres poderes equivalentes para la República. El poder judicial, así como el ejecutivo, así como el legislativo, son poderes equidistantes, equivalentes y de las mismas trascendencias en sus ámbitos de influencia. Si el ejecutivo, en este caso, propone esta idea del arresto y el judicial dice lo contrario, pienso que el país está en un problema ahora y cuando venga algún tipo de pretendida acción que pueda tener a Francisco Javier García Cabeza de Vaca preso. En estas circunstancias, pienso que lo que debe de prevalecer en términos jurídicos es lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por más que sea, la Suprema Corte se está ciñendo a principios y articulados de la Constitución que le dan la potestad para dar esa determinación y el Poder Ejecutivo se libra a través de la Fiscalía General una orden para un hombre que está hoy en entredicho. No sabemos cuál vaya a ser el desenlace de todo este proceso, pero sí entendemos que hay confusión en medio de un camino hacia las elecciones. Así, junto con esto, hay muchos otros aspectos de la vida política y social de México que hoy están convulsionados. La violencia que se vive, la verbalización de las diferentes increpaciones que se dan entre los grupos políticos, que si bien es cierto son cuestiones de campaña, no pueden traducir este agravio a la sociedad que lo que quiere es una definición. Hay confrontación entre poderes, hay confrontación entre partidos políticos, hay basura, hay violencia generalizada en todas partes, pues eso es algo que se siente, que se sabe, que se vive todos los días. Y por lo mismo yo te quiero pedir a ti, como mexicano, que estemos con los ojos muy abiertos, con el corazón muy dispuesto y por favor con el entendimiento, con la sabiduría que tiene este pueblo mexicano para entender en qué momento debe accionar. Yo pienso que el presidente es un hombre que transgrede a la ley y muchas de las estructuras en el país también lo han hecho históricamente. Hoy tenemos que tomar un paso hacia adelante, seguir de frente, cruzar este proceso y sacar a México en un marco de democracia, que es lo que creo todos requerimos.